Hola Mami, ¿qué tal? Hola, muy bien, ¿tú? Bien. ¿Siempre desde pequeñita querías ser periodista? Siempre, siempre. Lo que más me gusta es poder contar historias y como tengo el privilegio de poder vivir tan de cerca el deporte, la Fórmula 1, el poder contar y transmitir todas esas cosas a la gente que está en su casa me parece mágico. ¿Qué fue lo más difícil para ti? Pues toda la parte técnica, porque no es lo mismo ver una carrera y no es lo mismo seguirlo como aficionado a tener que trabajar en eso. Y ahí tuve que estudiar y sobre todo he tenido muy buenos compañeros de los que he aprendido y que me explican muchas cosas. ¿El mejor gran premio que has hecho en la Fórmula 1 con la SID? Spa es impresionante, con Odush y Radillon, o Monza y toda la tradición en Italia, también del motorsport, Silverstone, porque la Fórmula 1 es muy británica, pero el nuestro, para mí, el gran premio de España es el mejor. ¿Qué te gustaría poder contarnos? A mí me gustaría contar que Fernando Alonso vuelve a ser campeón del mundo, que Carlos Sainz consigue su primer podio y que Tommy Pintos es nuevo piloto en la temporada de Fórmula 1. ¿Qué te parece? Guay. 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 Guay.